Hola, ¿qué tal? Buenos días, y buenas tardes. Buenas noches, güey. Buenas noches. En caso de si lo estás viendo en China. Vamos a ver el quiz número 2 de la unidad 5. De la unidad 5 creo que era de capacitancia o resistencia. No me acuerdo, por favor. Bueno, el chiste es que vamos a empezar. Tomamos el siguiente diagrama. Un momento. En donde tenemos estas dos cargas. No, capacitancia, pero no. C2 y C3, vamos a nombrarlas. Tenemos aquí uno más, en la C1. Estos se encuentran en paralelo. Y esta C1 con estas dos se encuentran en C. Entonces, vamos a intentar verlo como un parámetro. Este diagrama, como más o menos, hay que simplificar esta parte a una parte más simple, para no tener que complicar nuestra data. Bueno, de hecho, así se resuelve. Pero bueno, empecemos. Hay que recordar que el capacitor 1 vale 3.10 nanofaradios. La 2 vale 1.30 nanofaradios. Y la 3 vale 3.70 nanofaradios. Bueno, ya tenemos estos datos. Y el voltaje es igual a 1 de 14.9 voltios. Ya lo tenemos. Ya acabamos. ¿Es cierto? Bueno, pues vamos a empezar. Primero hay que tener en cuenta que estos dos están en ché. Digo, en paralelo. Entonces, al tener estos dos, pues se les obtiene de la suma directa de las circunstancias. Eso nos daría igual a 5 nanofaradios. A 5 nanofaradios. Esto es de las dos caras, ¿no? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, tenemos que el nuevo diagrama quedaría así. Así de sencillo. Aquí está el voltaje. Igual. Y aquí está la capacitancia 1. El capacitor 1. Y aquí está el nuevo capacitor, que es el 2.3. La suma de esos. Y bueno, vamos a ahora poner, como ya está en paralelo, se obtiene la capacitancia de... ¿Cómo se llama? En... En... En la suma de esos adversos. Bueno. Entonces, quedaría de la siguiente forma, en donde 0.3 es 1.1 sobre C1. Eso es igual a 1 más 5 nanofaradios. Más 1 sobre 3.10 nanofaradios. Bueno. Ya tenemos esos datos. Y esta suma nos daría, para no tener que hacer todo, 81.175 nanofaradios. Bueno. Ya tenemos ese dato. Ahora tenemos que obtener la capacitancia total. ¿De dónde? Capacitancia total. Que la capacitancia total está definida como la inversa de la suma de las capacitancias que están para E. Entonces, en este caso, sería igual a 157.81 V, que eso es igual o no, 1.91 nanofaradios. Ya tenemos la capacitancia total, que es 1.91 nanofaradios. Y bueno, ya nos queda muy poco. Vamos a... En una de las cúmeras conocidas, la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Y si es la carga sobre el voltaje, cuando la carga va a ser igual a la capacitancia 2.3, que eso es igual a su vez a la capacitancia 2.3. Bueno. Lo que sigue. Entonces, tenemos lo siguiente. En donde la carga va a ser igual a la carga B, o la carga 3. No nos recuerdo, ¿no? Y esto equivale igual a la... Como sustituimos, que de la siguiente forma, la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Y desde el mismo de este en cuenta, vamos a tener... Y desde este en cuenta, vamos a tener el siguiente resultado. Donde la capacitancia 2, lo multiplicado por el voltaje 2, más la capacitancia 3, lo multiplicado por el voltaje 3. Ok. Esto fácilmente se puede factorizar, porque tenemos el mismo voltaje y el mismo valor de voltaje. Esto va a ser igual al voltaje por la capacitancia 2, más la capacitancia 3. Bueno. Entonces, la capacitancia... El problema nos pide... Perdón, se volvió a mencionar que no es el problema. Nos pide el potencial a través del capacitor. Entonces, esto nos va a dar igual a Cm, igual a voltaje 2, por C2 más C3, que ahí está anotado. Y esto, al sustituir el voltaje 2, que es el... Como habíamos mencionado, perdón. Y la caída de potencia. Esto va a ser igual a ya sustituyendo los valores. Esto va a pasar en dividiendo. Esto va a ser 5, como nos ha llevado arriba. 1.91 por el 14.90. Y esto va a ser igual a 5.70 puntos. Y bueno, eso sería todo por el quiz de una unidad 5.